¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Buenas, buenas. ¿Cómo está mi gente bonita? ¿Qué me cuentan en este día? Quiero que veamos unos videos acerca de la opinión de los peruanos hacia los mexicanos, hacia México, hacia su país en general, bueno, hacia varias cuestiones incluyendo a lo político. Así que esa es la razón por la cual les traigo este video el día de hoy. Bueno, de hecho son tres. Vamos a iniciar con esto. Esto opinan los hermanos peruanos de nuestro presidente AMLO. AMLO sí, el líder de Latinoamérica. Es del canal Alainoros1429. Así que sin más, nos vamos ahí. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita y bueno, los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Ustedes ya lo saben. Así que sin más, ahora sí pongámosle el audio a esta ocasión. Escuchemos. ¿Qué opina de que México y el presidente Obrador les haya dado asilo político a su esposa y a sus hijos del presidente Castillo? AMLO, López Obrador, no solamente es presidente de México, es presidente de Latinoamérica. Gracias a él, Latinoamérica está despertando. Nosotros estamos muy agradecidos con lo que está haciendo el presidente AMLO. Muy agradecidos como latinoamericano. Estoy feliz que me haya tocado vivir y conocer a un presidente de verdad del pueblo. Porque quiere llorar, compañero. También, también yo. Nos quisiera que cada país de Latinoamérica tenga un presidente como el presidente AMLO. Gracias a AMLO, México va a resurgir. De las cenizas que lo llevaron, va a resurgir México. Gracias a AMLO, a la honestidad de AMLO. Ese tipo de hombre solamente nace una vez cada 100 años. No nos tocó a nosotros, les tocó a los hermanos mexicanos. Bien por todos. Y nosotros, o sea, como latinoamericanos, seguimos diariamente las mañaneras del presidente AMLO. O sea, seguimos su labor y estamos convencidos que estamos en el lado correcto de la historia. Exactamente. Estamos dependiendo de las causas del pueblo. Estamos dependiendo de los recursos naturales del pueblo. Que se vaya, que beneficie al pueblo y no a las transnacionales. Gracias por toda la solidaridad y el apoyo. Gracias, México. Gracias, AMLO, por defender al Perú. Mi opinión, me respeto. Me respeto. Me saco sombrero por ese presidente. Ojalá que haya muchos presidentes en Latinoamérica como ese presidente. El presidente, Manuel Obrador, es el único presidente que realmente humano, humano, el pueblo mexicano ha elegido un presidente que es la reserva moral de su país. O sea, el señor Manuel López Obrador ha luchado por democratizar la sociedad mexicana. No es fácil, no es una tarea sencilla. Porque los límites del propio sistema de explotación capitalista en México le impone colisiones. Él es un demócrata, entonces dentro de esos alineamientos tiene que moverse. Pero por lo menos ha detenido la profunda corrupción y el saqueo a la que estaba sometida la nación mexicana. Ahora se le respeta más. Ahora la dignidad del pueblo mexicano ha crecido. Mientras antes pues era sinónimo de delincuencia, de narcotráfico, de corrupción. Pero eso realmente eran las clases dominantes. Esos eran los partidos del PRIAN, el PRI, el PAN y el BRD. O sea, entes corruptos, mafiosos. Como lo que hoy en día viene sucediendo en el Perú. El tema del poder en el Perú, como en México y en todas partes, es un tema en el que solamente las clases dominantes con sus partidos políticos y obviamente sostenidos por sus fuerzas armadas y sus fuerzas policiales son los que los ostentan, son los que controlan. Y cualquier nivel de democratización de la sociedad peruana, sociedad mexicana también, no lo van a permitir. Porque democratizar una sociedad implica compartir el poder. Y eso no lo quiere. El pueblo tiene que tomar conciencia, todos los pueblos de Latinoamérica, que tenemos que entrar a un proceso realmente de democratización. No podemos seguir permitiendo que el imperialismo, en este caso norteamericano ya decadente, utilizando a sus esbirros, las clases dominantes de nuestros países y las fuerzas armadas y policiales, sigan saqueando nuestras naciones. Tenemos que defender la soberanía nacional, la integridad territorial, los derechos del pueblo, los derechos fundamentales del pueblo. Una vida digna, trabajo, desarrollo económico, todos esos valores, esos principios son nuestros. Y eso es lo que hay que defender. Yo doy un fuerte abrazo al pueblo mexicano, porque tomó una gran decisión de elegir al señor Manuel López Obrador, a su equipo. Tiene gente obviamente y respaldo. En el Perú, lamentablemente, la propaganda anticomunista, la propaganda antisocialista, antirrevolucionaria, impulsada por las clases dominantes, los partidos de derecha y ultraderecha, ellos al estigmatizar confundieron a la gente, porque la derecha, la ultraderecha, tienen el control del Congreso. El golpe ahora ha sido en alianza de las fuerzas armadas, de las fuerzas policiales y el Congreso del país. Aparte de otros entes, no otra gente. Cuando hablamos del Congreso, hablamos de la mayoría de la derecha y ultraderecha. Y como algunos aliados incluso que se vendieron o se pasaron al lado de ellos, permitieron ellos dar el golpe al Estado. Creo que la posición del señor Manuel López Obrador corresponde a su pensamiento demócrata. Tal vez es un demócrata, es un humanista, un demócrata. El mejor presidente de la historia, AMLO, sí. Ah, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenme, es curioso que inclusive algunos extranjeros, y me incluyo, pues obviamente soy colombiana, pues somos un poquito más conscientes de las cosas que ha logrado el presidente AMLO. Si bien, bien es cierto, no es un presidente perfecto porque es un ser humano, ha hecho y ha recuperado muchas cosas y está haciendo muchas obras. Ustedes ya son conscientes de eso. Y es curioso como a veces ni siquiera los propios mexicanos lo ven, lo valoran de la misma manera. Con respecto al tema de Perú, pues complejo. O sea, Perú viene en una inestabilidad del gobierno de años atrás. O sea, realmente no es algo nuevo, pero lastimosamente ha triunfado el clasismo, la ultraderecha. Y pues, si bien, bien es cierto, el presidente Castillo, pues no es que fuera perfecto, pero sí tenía muchas cosas interesantes en favor del pueblo. Pero pues, en estos momentos está encarcelado injustamente. Y ya sabemos por quién es, ¿no? Este grupo de clasistas, este golpe de estado apoyado también, ustedes ya saben por quién y con qué intereses. Los mismos de siempre, saquear recursos, generar inestabilidad en los gobiernos y continuar arriba en el poder. Como siempre, la misma historia, ¿no? Pero bueno, fuerza para los hermanos peruanos. Espero que de verdad encuentren un camino a seguir. Realmente no es sencillo, no es fácil. Y qué triste que, pues así como pasó con Evo Morales, que también necesitó asilo político en México, en este caso el presidente Castillo no alcanzó. Entonces, pues complicado. Veamos este otro video en el que un mexicano opina de México. ¿Qué creen los mexicanos de México? ¿Qué opinan peruanos de México? Los peruanos de México. A ver, vamos a ver. De México, mira. En México te cuento que es una anécdota muy bonita que tuve. Fue el primer país que visité a mucha distancia. Siempre he visitado Ecuador, Bolivia, pero he estado cerca, ¿no? Claro. En cambio, México fue la experiencia que tuve de viajar en un avión por cinco horas, llegar a otro país, bajar, ¿no? Ok. Pero no me sentí nunca un extranjero en México, hermano. ¿En serio? Me sentí como en casa realmente. En cambio, cuando en Buenos Aires sí me sentí extranjero. En Chile me sentí extranjero. En Brasil también. Pero en México no. En México no me sentí un extranjero. Y pues lo que más me llamó la atención es la calidad de gente que hay allá. Son súper amables. Bueno, hay de todo también, ¿no? Hay problemas también. Pero la verdad que no me esperaba tanta calidez allá. México, México muy lindo. Y también otra parte muy fuerte que tienen ellos, ustedes, es también la cultura. También hay muchas cosas que ver, muchas cosas que comprar, que visitar. Por algo creo que son el país más visitado de América Latina, ¿no? Tienen muchas cosas. Tienen muchas cosas. Y también es la facilidad y el acceso que tienen a los lugares turísticos. Ah, ok, ok, ok. Por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán. ¿Ha sido alguna vez? Sí, cada rato. Me queda media hora. Estoy aquí al lado. Sí, hasta la veo desde lejos. Está bien cerquita. Cuesta, bueno, costaba en ese tiempo algo de 14 pesos. No, 30 pesos. Si no me equivoco. O 40 pesos. No recuerdo muy bien, pero era muy barato. Era barato. Entrada para ver las pirámides. Y eso que tú eres extranjero, porque para nosotros es gratis. Pero para ustedes es barato realmente. Y si lo comparo con el Machu Picchu que está en el Perú, que es como que lo más representativo. Es muy caro, muy caro. Incluso para los peruanos es muy caro conocer el Machu Picchu. La entrada vale 60 soles, son como 20 dólares más o menos. Clarísimo. Para peruanos, para extranjeros cuesta más. Y además también hay que ir en tren y hay que conocer el Cusco. Y pues el Cusco es la ciudad más cara del Perú. Es una travesía total conocer el Machu Picchu y tener ese lujo. Es un lujo. Sí, es un lujo realmente conocer el Machu Picchu. Y otros lugares turísticos como la selva peruana. Es un lujo conocer la línea de Nazca. Como que los incas hacían sus cosas bien difíciles de llegar. Alejados de todo para que les cueste llegar. Sí, para que no lo descubran. Es muy difícil verlos. En cambio, en ustedes no. En Cholula hay una pirámide que es la pirámide más grande del mundo, si no me equivoco. Sí, es la más grande del mundo. Y la puedes ver sin pagar nada. No, no pagas. Llegas a Cholula, caminas y la puedes ver. Incluso puedes subir, no sé, hay una iglesia arriba de la pirámide. Y ahí hay como una feria permanente de recuerdos. Y pues es una maravilla todo eso, ¿no? Es increíble lo que tienen ustedes. Y ni que hablar de la comida. ¿Qué opinan peruanos de México? Ya tengo un lugar más al que sí o sí tengo que ir. Y es esta pirámide que se encuentra en Cholula. Interesante. Vamos a ver también esta chica. Ella también es peruana. Y cuenta diferentes aspectos que le gusta de México y que desearía tener en Perú. Escuchémosla. Perdón por mi cámara. Ustedes saben que ando viajando. Y estoy en estos momentos en México. Y transportar todo en un estudio es complicado. No sé qué le pasó a mi cámara. Pero la traje. Aquí inclusive se la puedo mostrar. Esta es la cámara con la que normalmente me grabo. Pero no sirve. Y pues realmente no es fácil. Y es muy costosa comprarla aquí en México. Vale inclusive muchísimo más. Entonces pues ni modo. Como buena hispana y como buena colombiana. Tuve que ser recursiva. Y arreglar el problema colocando, comprando una aplicación para poder transmitir desde la cámara de mi teléfono. Así que le pido disculpas si mi cámara está lenta. Ni modo. Es lo que es lo que puedo solucionar por el momento. Así que espero que tengan paciencia y me entiendan. Gracias. Veamos este otro. Por ejemplo, una de las cosas que me gustaría un montón que haya. Hasta el volumen máximo. Yo pienso que México está muchísimo más avanzado que nosotros. El transporte público. Yo siento que el metro de Ciudad de México es un metro muy completo. Que está conectado con muchos lugares de diferentes sectores. Porque recuerden que la Ciudad de México es muy grande y hay muchos habitantes allí. Entonces realmente permite mucho a las personas movilizarse. Tienen muchas líneas y las líneas van casi de extremo a extremo a ciudad. También tienes taxis y si no, también tienes camiones. Hay una infinidad de opciones en las que tú te puedes movilizar. En Perú tenemos metro, pero es muy diferente. Lamentablemente en Lima tenemos un transporte muy informal. Sí tenemos un metro, pero tenemos una línea de metro. Imagínense. Ustedes pueden creer que en Bogotá, la capital de Colombia, no tenemos metro. Solamente existe metro en Medellín, que es otra ciudad. Pero en Bogotá no. Porque no se han podido definir en no sé cuántos años. Uno, por la corrupción. Y dos, porque no se definen que si lo quieren construir por arriba o por abajo. Bueno, excusas para robarse los recursos. Una ciudad como Lima, que es una ciudad grande. Solamente con una línea de metro. Recién se están construyendo las siguientes líneas de metro. Que se supone que en el futuro van a ser algo así como las de México. O por lo menos eso esperamos los peruanos. Otra cosa que yo siento que están muy desarrollados es, por supuesto, en el sector artístico. Hay muchísimas estrellas famosísimas de México. Y yo creo que si tú eres actor, actriz, y si tú deseas desarrollarte un poco más en esos campos, por ejemplo. Definitivamente. Hay muchas casas actorales en México, o también tienes grandes productoras. Hay mucho espacio para también diseñadores independientes. Yo siento que también se respira un poco más de moda que en Lima. México es un trampolín para muchos artistas, inclusive para Shakira. Si no hubiera sido por México, Shakira no hubiera podido ser tan famosa como lo es hoy día. Bien, es cierto, sí tenemos esa industria, pero no la tenemos tan desarrollada ni tan grande. Otra cosa que me parece muy importante mencionar es el tema de las autopistas. Siempre he pensado que México ha sido una ciudad muchísimo más pensada en el tema de las autopistas. Las autopistas son más grandes, más anchas, más largas. Tienen un mejor plan de urbanización. Cosa que en Lima no es tanto así. Yo creo que nunca se pensó que Lima iba a llegar a ser una ciudad tan grande. Entonces, hay muchos sectores de la capital donde las pistas son súper angostas, súper chiquitas, a pesar de que son avenidas. Y bueno, entonces, hablando de diferencias, seguramente has visto alguna diferencia entre ambos países. Quizás algo mínimo o algo que de verdad se note. Sí, sí, bueno, somos muy parecidos, pero también como país hay muchas diferencias. Bueno, lo que he notado tanto en México como en México, México es un país mucho más descentralizado que Perú. Tiene mejor desarrollo en sus provincias que Perú, que todo se descentraliza en Lima. En Ciudad de México se ve como que mucho más desarrollado. Ya en Puebla, lo primero que hicimos fue conocer un lugar llamado Angelópolis. Algo así como una zona comercial donde también hay cuatro universidades. Yo me sentía que estaba en una ciudad de los Estados Unidos de América. Fue prácticamente lo primero que vi de esta ciudad, ya que llegamos por la noche del día anterior. Y pues, en mi primera impresión, me quedé asombrado de la modernidad de esta ciudad. Y hay gente que cree que Puebla es un pueblo porque tiene ese nombre. ¿Pueden creerlo? Hay que ver, ¿no? Roberto, si Perú tuviera tantos carteles de narcotráfico, ya tendríamos cinco Cancún. Compadre, la coca se hace acá. La coca se hace acá. Acá podríamos tener entonces dos cinco Cancún, sino cincuenta. ¿En serio? ¿Dónde estoy hueleando? Cincuenta. La coca se hace acá. Bueno, acá Bolivia y Colombia. Así que ese comentario está out. Completamente out. Qué curioso. Vamos a pasar a Perú porque, según un reporte de las Naciones Unidas, ese país se convirtió en el primer productor mundial de hoja de coca que es utilizada para la fabricación de cocaína. De esta manera, Perú supera a Colombia, que el último año ha logrado una erradicación de cultivos siete veces mayor. La Gubernamental Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida de Perú presentó este primero de diciembre un informe sobre el monitoreo de la superficie cultivada con arbusto de coca en 2018 y 2019. Un análisis estratégico sobre las tendencias del tráfico ilícito de drogas en el país andino. Perú reportó en 2019 un total de cincuenta y cuatro mil seiscientas cincuenta y cinco. Por ejemplo, interesante ese último dato que yo la verdad lo desconocía. Si quieren ver más de este contenido, el canal que está dando este video se llama Maciosare20 y me acabé de acordar que no les dije cómo se llamaba el canal de este chico. Se llama Mr. Raya al Piso Cracks con X al final, que también se ve muy chévere. Entonces, bueno, mijos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan los peruanos? ¿Será que por aquí en los suscriptores tendremos algunos peruanos que nos den su opinión de México? Yo creo que México es el hermano mayor de Latinoamérica y aunque se encuentran más hacia el norte y nosotros, los demás, hacia el sur, es como ese país de ejemplo de muchas cosas. Claro, no todo en México es perfecto y no todos los mexicanos serán buena onda, como dicen ustedes, pero sin duda alguna están muy desarrollados. Tienen un país muy grande. La ciudad de México es gigante y todo es muy grande. O sea, cada vez que yo hago un plan acá es como que en un día voy a alcanzar a ir a tres o cuatro lugares y después no, la realidad es que no. Y ahora no solamente están siendo un ejemplo en infraestructura con todas las construcciones que están en camino, sino que a nivel político han estado logrando transformaciones históricas impresionantes. Así que bueno, ustedes déjenme saber cómo es esa relación entre Perú y México. Yo la verdad desconozco mucho el tema, no he escuchado ni cosas a favor ni cosas en contra, independientemente de todo, yo siento que nosotros los latinoamericanos tenemos que estar unidos en pro del bienestar de como le acabo de decir, Latinoamérica sin divisiones, al fin y al cabo pues hablamos el mismo idioma. Así que el mismo idioma debería ser también el idioma del amor. Así que sin más, hasta aquí hemos llegado. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan el video y recuerden también seguirme en todas mis otras redes sociales. Estoy como Alexa López Col, sin más. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, mijos. Chau.